Barra libre. Yo bebo gin tonic y yo me puedo tomar 6 gin tonic, 7 gin tonic, 8 gin tonic que yo no vuelco. Porque solo bebo un alcohol, yo no voy mezclando. Empieza el momento chupito. Ya es el máster, ya es el máster, para arriba, para abajo. Me bebo uno y la he liado. Se me ha acabado la fiesta. Esto es importante saberlo para nuestra amistad. Entonces, ¿qué pasó? La gente insistente. Tómatelo, que no me vas a ser el único. Entonces yo me lo tomaba, hacía así y cuando todo el mundo estaba con la cara, me daba la vuelta y lo escupía en mi copa. Dejaba la copa en la barra que al camarero le digo, llévatela, llévatela. La coge y me hace con todo el músico en arriba. Dice, yo me la bebo, no te preocupes. Te lo juro por mi madre, el camarero de la boda, bebiéndose mi copa con todo el sapo. Pero es que ahora viene lo mejor de todo. Yo hice eso durante toda la noche. Entonces yo iba dejando mis vasos ahí y a los dos días dice uno, yo me tomé una copa que llevaba espuma. Ay, qué asco chuso. Ahora la gente va a saber que es un cuadro de verdad. En una boda de Fran y Lidia estuvieron todo el mundo bebiendo mi escupitajo. Así que te pongo.